Personal adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal capturaron a Kevin Enrique Noya Sánchez de 15 años de edad, quien está siendo requerido por el Juzgado Segundo Promisco Municipal con función de control de garantías de Chiriguaná por el delito de homicidio. Este procedimiento judicial se realizó en el barrio Los Corazones, en Curumaní. El menor de edad fue trasladado hasta las instalaciones de la Fiscalía en turno, donde deberá responder por los delitos que habría cometido.